Guarachí de tres piquetes y un sombrero panameño En el hombro un bule de agua, machete y funda de cuero De sol a sol trabajaba cuando vivía en el cerro Tanto tienes, tanto vales, mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela, y al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos, y esos siempre van conmigo Se formó un gran remolino y de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero y mis parcelas perdieron Y de ahí para adelante, mi pobreza se ha acabado Detrás del miedo hay dinero, yo lo tengo comprobado Tuve que aventarme al agua, pa' lograr lo que he deseado Tengo dinero y poder, y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar, siempre jalo la tambora Un tiempo muy campesino, Sergio Vega siempre toca La vida prestada a Nachito, y el potro de Sinaloa Sinaloa es mi tierra, donde a gusto me paseo En una troca perrona, de boraches y sombrero Y así es viejo a tus consejos, colmillo de lobo viejo Música Música En el rancho y cajoncito, terminaron doce vidas Música Y a Javier Torres señores, le amargaron este día Le pegaron donde duele, dejaron la cruel herida Música Javier Torres anda herido, y le anda hirviendo la sangre Música Música Dicen que a esos asesinos, jamás podrá perdonarles Porque lo del cajoncito, le trae recuerdos muy grandes Música Si me tenían programado, ay nos veremos después Música Ya se les volteó el chirrion, ahora va la del revés Yo no habré irme primero, ni tampoco irme después Música Vengan a buscar a un hombre, ya no le hagan al cobarde Música Música A mi me gusta el peligro, si es que quieren acabarme Música A mi me persina un cura, y me santiguan los frailes Música Música De Juliaca a los llanos, está cortito el camino Música Ya saben donde encontrarme, le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes, vengan a acabar conmigo Música Música Los valientes de palabras, son ligeros de pezuñas Música Mil veces muere el cobarde, y el valiente no más una Y a Javier lo demostró, desde que lloró en la cuna Música Media vida, me cuesta olvidarte Pero te aseguro, que te olvidaré Música Música Si has tenido en tus manos mi vida, y la destrozaste Yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento, de oír de tus labios Que tanto besé Música La palabra sentida y sincera Que pudiera cambiar mi quimera, por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, no he comprendido tus intenciones Música Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Música Música Es preciso llorar media vida Música O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Música Música Afirmativo H Música 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 Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí Música Música Traigo la ropa mojada, porque hoy estuvo yo viendo que más puedo hacer por ti Música Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Música Si tu me dieras un beso serías bien correspondida con mis caricias de amor Música Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Música Y así se escucha, el contrapeso Música Música Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Música Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz Música 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 Estarás junto a mí, para siempre metida en mi corazón Música 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 Tú estás tan metida, hasta lo más profundo de mi corazón Música 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 No encuentro la forma de decirte chiquitita Que me encantas completita De la cabeza a los pies Quedo los sentidos y el aliento se me escapa Cuando pasas por el frente con tu aroma de mujer He intentado todo para enamorarte Dame alguna pista para conquistarte Dime cómo hacer para besar tus lindos labios Para estar acariciándote la piel Tengo tantas ganas de tenerte entre mis brazos Sin poderte declarar que soy aquel El que te ama Afirmativo H Pierdo los sentidos y el aliento se me escapa Cuando pasas por el frente con tu aroma de mujer He intentado todo para enamorarte He intentado todo para enamorarte Dame alguna pista para conquistarte Dime cómo hacer para besar tus lindos labios Para estar acariciándote la piel Tengo tantas ganas de tenerte entre mis brazos Sin poderte declarar que soy aquel Dime cómo hacer para besar tus lindos labios Para estar acariciándote la piel Tengo tantas ganas de tenerte entre mis brazos Y poderte declarar que soy aquel El que te ama Tengo tantas ganas de tenerte entre mis brazos Tú me has dado tantas cosas Y has devuelto a mi vida la esperanza Para mí eres necesaria Como el sol que sale en cada madrugada Eres aire que respiro Eres tú la luz que alumbra mi camino Tú eres mi vida Eres lo que más quiero en el mundo Tus besos, tus caricias Son indispensables te lo juro Tú me llenas de alegría Tan solo con mirarme a los ojos Yo te amo y tú me amas Somos en el mundo tan dichosos Quédate por siempre a mi lado No me sueltes nunca, nunca de la mano Afirmativo H Tú eres mi vida Eres lo que más quiero en el mundo Tus besos, tus caricias Son indispensables te lo juro Tú me llenas de alegría Tan solo con mirarme a los ojos Yo te amo y tú me amas Somos en el mundo tan dichosos Ya no puedo estar un día más sin verte Yo te amo tanto, tanto y simplemente Eres todo para mí ¡Suscríbete! 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 No aguanto las ganas de verte Y quisiera tenerte muy cerca de mí A cada minuto nomás pienso y pienso A ver cómo le hago pa' estar a tu lado Y lograr que tú seas para mí Me tienes tan encapricheado Tonto enamorado y loquito también Anda chaparrita ya no seas maldita Ven ti apresurando y vámonos tratando Porque has de ser para mí Me gustas de pies a cabeza Tus labios de fresa y tus ojos de miel Tu cara preciosa, tu cuerpo de diosa Tu pelo bonito me trae bien loquito Tú vas a ser mi mujer Serás para mí, te voy a insistir Todita tu piel yo quiero sentir Con tu enamorado, por ti yo he de ser Afirmativo H Me gustas de pies a cabeza Tus labios de fresa y tus ojos de miel Tu cara preciosa, tu cuerpo de diosa Tu pelo bonito me trae bien loquito Tú vas a ser mi mujer Serás para mí, te voy a insistir Todita tu piel yo quiero sentir Con tu enamorado, por ti yo he de ser Serás para mí, te voy a insistir Serás para mí, te voy a insistir Todita tu piel yo quiero sentir Con tu enamorado, por ti yo he de ser A mí no me gustan los sueños de mi mujer Me gusta estar feliz todo el año Cuento con mucha gente a mi mando Pues soy el señor al que apodan el mayo A una orden nomás doy la seña Y en amores yo no tengo dueña Si alguien tiene que cuidar mi espalda Como un gallopino pingal con papeña Cuando hay que moverse deprisa Un boludo rápido aterriza Y si hay que desplazarse por tierra Una troca brindada me lleva a la cita Sé muy bien que quieren agarrarme El gobierno pretende encerrarme Pero se van a quedar queriendo Por más que me busquen no van a encontrarme Para trocas la que me ha rifado Para crianza mi madre ha admirado En el álamo criaba ganado También me he paseado ya por el salado Mis negocios siguen pa' delante Estabones tengo en todas partes Mi compadre Lamberto Verdugo Es de mi confianza y es pieza importante Cuento con cuatro hijos queridos Serafín, los maritos y el niño Son zambada igual que su padre Y saben que siempre contarán conmigo Ya me voy poniéndome el sombrero Con mi super del once pajada Y sin andar con tanto rodeo Me llamo Ismael Mi apellido es Zambada Tengo una gorra de mi Y juego fútbol con ella Me borro y tiro puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Y asustan a las enfermeras Me tiran de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Afirmativo H Me gustaba bailar fandango Empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Me engancho en un avión La grisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio Y la gorra no se me cae 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 Música La gorra no se me cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Estás volviendo loco a mi corazón te digo Con este movimiento que tú tienes al bailar La música no para el DJ tocando en vivo Para que tú muevas tu cuerpo al ritmo y sin parar Y muévelo, muévelo, muévelo Cuando llegas a la pista de baile vas brincando Y tu falda entallada se te empieza a levantar Te robas las miradas por tu sexy movimiento Hipnotizas a los hombres con tu caminar Quiero bailar contigo toda la noche y gozar Y bailar Y bailar Quiero bailar contigo toda la noche y gozar Y bailar Y es el ritmo inconfundible Afirmativo H Estás volviendo loco a mi corazón te digo Con este movimiento que tú tienes al bailar La música no para el DJ tocando en vivo Para que tú muevas tu cuerpo al ritmo y sin parar Cuando llegas a la pista de baile vas brincando Y tu falda entallada se te empieza a levantar Te robas las miradas por tu sexy movimiento Hipnotizas a los hombres con tu caminar Quiero bailar contigo toda la noche y gozar Y bailar Quiero bailar contigo toda la noche y gozar Y bailar Hoy me gasté 500 Visteando con una morra Así soy de atrabancado Loco enamorado Eso no se me quita Así siempre yo he sido Desde que estaba morrillo Solía perder la cordura Mirando una morra de cuerpo bonito Los años ya se han pasado Sigo acelerado Eso no se me quita Cuando agarro la parranda Le sigo, le sigo De noche y de día Visteando con la plebada Escuchando la banda La veo amaneceres Cuando una morra me gusta Me la llevo en breve Para los moteles Afirmativo H Es herencia de mi padre Con orgullo yo lo digo El viejo fue un fregón Este es lo mejor Un gallo muy fino Para mí es un orgullo Para mí es un orgullo Poderle corresponder Por todos esos consejos Me hicieron un hombre Chaca como usted Los años ya se han pasado Sigo acelerado Eso no se me quita Cuando agarro la parranda Le sigo, le sigo De noche y de día Visteando con la plebada Escuchando la banda Veo amaneceres Cuando una morra me gusta Me la llevo en breve Para los moteles